Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, comenzamos. ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomanFF, bienvenidos mis yebonitos, mis yebonitas, bienvenidos a este canal. Aunque algunas son más yebonitas que otras, como es el caso de Rinoa, esta chica sí que es yebonita, ¿eh? Pero bonita de verdad. Bueno, el caso, seguimos en la parte del jardín de Balan, en la parte de los misiles, ¿no? Que bajamos al nivel MD. Seguimos con el reto, a ver, aquí Rinoa nos dice, ¿qué grande es este jardín? ¿Cuál es más grande, este o el de Galvadia? No sé. El caso, seguimos con el reto, ahí tenéis las reglas del reto en pantalla, no magias, no enlaces a parámetros, solo objetos para curar, no habilidades de apoyo, no extraer magias de los enemigos y aplicárnosla. Y solamente el comando extraer, pues, está permitido utilizarlo para conseguir a los jefes de los enemigos. En el caso del capítulo de hoy, pues, extraeremos al Leviatán del Amunorg. Esto es el garaje. ¿Y aquí qué hay? El garaje. Y por allí, el comedor. Roman, te agradezco que me enseñes el jardín, pero... ¿Podrías al menos fingir que lo estás pasando bien? Una sonrisita puede ser... ¿Qué quiere que haga? Mira, Rinoa, aquí en el garaje hay coches. Eso es el garaje, nada especial. ¿Eso es todo? Sí. Bueno, pues, vamos a otro sitio. ¡Hombre, qué quieres! En los garajes, pues, hay coches, aunque en este parece ser que no. Y aquí tenemos la zona de entrenamiento. Aquí tenemos la biblioteca. Aquí tenemos la biblioteca. ¡Guau! ¡Qué pasada! ¿Te importa si chafardeo un poco por aquí? Gracias. Venga, chafardea todo lo que quieras, bonita. Aquí tenemos un punto de extracción con la magia esna. ¿Verdad? ¡Faltaba ahí en el punto de extracción, faltaba decir, nadie, y abajo, Roman. Faltaba decir en medio, nadie, como tú, Roman. A ver, ¡eh, león! ¿Qué pasa? Te he visto en la enfermería. Me has salvado del monstruo. ¿Quién eres? ¿No te acuerdas? ¿Acordarme? ¿Me has olvidado? Pero quisiera que me recordaras. ¿Recordarla? ¿Conozco a esta chica? Me gustaría hablar contigo de los viejos tiempos. Vale. Pero es que ahora estoy con una chica. ¡Ey, Rinoa! Pues nada, Rinoa, yo me voy, ¿eh? La doctora Kadowaki. ¿Dónde está el director? Trabaja demasiado. Si lo ves, dile que venga a verme a la enfermería. ¿Alumno número 41.269, Roman Leonhard? Sí, señor. El amo del jardín quiere hablar contigo inmediatamente. Te espera en la sala del amo. ¿Dónde está la sala del amo? En el sótano. Tienes permiso para tomar el ascensor. Vale. La sala del amo. Que pronto dejará de ser el amo. Porque aquí el amo soy yo. Amo Nork, no. Amo yo. Bueno. Amo Nork. El caso. Vamos a mirar los enlaces, chicos. A ver. Enlaces. Tenemos aquí los jefes. Perfecto. Tenemos aquí también. Vale. El tercer miembro. Que imagino que será Irving. Creo recordar. Vamos a ponerle... Los jefes. A ver. Le quitamos por aquí. A Cell. Irfrid. Hermanos. Vale. Vale. Y ya está. Vamos a ponérselo aquí a Irving. Venga. Vale. Por cierto. Cuidadito. Que no tenemos colas de Fénix. Es decir. Que si aquí nos mata el amo Nork. Nos vamos ya... A tomar por saco, eh. ¿Por qué no me escucháis? Esa voz. ¿Qué haces aquí? Vale. Estaba Cell. Clicera Irving. G. Quizá tenga que explicarme yo primero. Pues he venido porque te he visto a ti. ¡Soltadme! Todavía no he terminado de hablar. Maldito garicioso. ¿Por qué se me ocurriría decírtelo? Los jefes son la semilla que plantamos para el futuro. Y ese futuro ya ha llegado. ¿Es que no puedes entenderlo? Maldita sea. Si pudiera volver 10 años atrás, no cometería los mismos errores. No confiaría en ti, un tipo obsesionado con el dinero. Vale. Ahora es el momento, chicos. Quitamos de nuevo lo que hemos puesto. Y se lo ponemos a Cell. Obviamente. Bueno, magia no. Vale. Ahí está. Eh, Direc. ¿Roman? ¿Estabas aquí? Sí. ¿Sabes? A veces ni los adultos pueden aguantarse y acaban explotando, como yo ahora. Vámonos de aquí. ¡Ah! Director. Tengo que darle mi informe. Me he retrasado debido a la confusión del momento. Ven a mi despacho más tarde. Ah, la doctora... Sí, la doctora Kadowaki quiere que vaya a verla a la enfermería. Parecía enfadada. Ja, ja. Se ha enfadado. ¿Sóis los Eds que acaban de volver de Galvadia? ¿Así es? Ya era hora. El Amon Org quiere hablar con vosotros. Venid conmigo. Ahora aguantad esta musiquita tan mágica. Cuando os llame el Amon Org, tenéis que acudir en menos de tres segundos. Vale, esto no lo leo. Me recuerda a Garland en Pandemonium. The Final Fantasy IX, eh. ¿Este es el amo del jardín? ¿El dueño del jardín? No es humano. Ahora que lo pienso, no sabíamos nada de él. Menuda sorpresa. Infórmame sobre la bruja. ¿Por dónde empiezo? Responde brevemente. Sé conciso. Hemos fracasado en nuestra misión de asesinar a la bruja. Vaya informe. Da ganas de llorar. Recibimos las órdenes del director Kramer en el jardín de Galvadia. Irving Kineas, de dicho jardín, se unió a nuestro equipo. Seguimos las instrucciones conjuntas de los dos jardines para llevar a cabo el asesinato de la bruja. ¿Órdenes conjuntas? ¿Os han timado? ¿Engañado? No lo entiendo. Explícaselo. El amo Norr hacía tiempo que conocía el pacto entre el presidente de Galvadia y la bruja. Se lo había explicado el propio amo del jardín de Galvadia. ¿El amo del jardín de Galvadia? El amo del jardín de Galvadia trabaja para mí. Se llama Dodone. Así es. La bruja tiene razones para temer a los jardines. Por eso intentará apoderarse de todos ellos. El amo envió al jardín de Galvadia una orden oficial. Era la orden de eliminar a la bruja. El método elegido, el asesinato. Pero... Esa sabandija de Dodoner os utilizó como último recurso para el asesinato. Así se cubría las espaldas y me culpaba a mí. Perro traidor. ¿Quiere decir que el jardín de Balaam no tuvo nada que ver con esa orden? Vosotros aparecisteis justo antes de la operación y os han utilizado. Pero la misión ha fracasado. La bruja sigue con vida. Y tal como esperábamos, ha contraatacado. Seguramente los misiles son una forma de represalia. Hay que hacer algo para apaciguar la ira de la bruja. Le entregaremos a los conspiradores que han participado en el atentado. Es un gesto necesario para mostrar a la bruja la buena voluntad del jardín de Balaam. Un momento, eso... Le ofreceremos la cabeza de los sets en bandeja de plata y fingiremos obedecerla. ¿Qué? ¿Por qué no luchamos contra la bruja? ¿Para qué nos entrenamos día tras día? ¿Qué has dicho? ¿Cómo te atreves a hablarme así tras haber sido derrotado? El director Kramer ha dicho lo mismo. ¡Calla! ¡Uy! Se ha enfadado. ¿Zid Kramer? ¿Ese idiota ha enviado a sets a matar a la bruja? ¿No pensó que si fallaban sería el fin de este jardín? ¡Mi jardín! ¡El fin de mi jardín! El imbécil de Kramer. ¿Ha olvidado que yo puse el dinero para construir este jardín? Pensé en ofrecerle a la bruja su cabeza junto a la de los sets. Ordené a los estudiantes que lo buscaran pero se pusieron de su parte. ¿No saben que es de mi jardín? ¡No! ¡No es solo tuyo! ¿Entonces de quién? ¿De Kramer y Edea? ¿Ese estúpido matrimonio? ¿Qué? ¿El director y Edea están casados? No lo entiendo. Ahora lo veo claro. Zid Kramer y Edea quieren quitarme el jardín. Vosotros sois partidarios de Zid. Acabaré con vosotros. ¡Roma! Vale. Empezamos el combatazo épico. Épico porque no tenemos colas de Fénix. Y de este modo pues se puede esperar cualquier cosa de cualquier enemigo. Y más si se pone exquisito el apoyo, ¿no? Azul, amarillo o rojo. Rojo es mucha magia. Si no cambia color, mi magia será letal. Vale. A ver, empecemos. No, todavía no. Hasta que no aparezca. Hermanos. Y sí va. A ver qué tal, chicos. A ver qué tal, chicos. A ver qué tal. Vamos, vamos, eso ha dolido Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vale, ahora cuidadito, cuidadito Vamos Venga, descúbrete ya, hombre Eso es Vale, perfecto Malditos sets, este es mi jardín, debéis obedecerme Pues toma, en toda la boca Debiatán por aquí Lo tenemos Y a tope Bio Bienvenido Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vamos a curar a Cell Con una panacea mismo Podríamos usar a Rubí Para que nos ofrezca el estado espejo Pero bueno, tampoco Tampoco quiero hacer eso, chicos Quiero que cueste un poquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Me supongo? ¿Te mueres o qué? ¿Amenora? ¡Estoy acabado! ¡Sois demasiado fuertes! ¡No merezco esto! ¡No merezco esto! ¡No merezco esto! Roman, ¿por qué no hablamos con el director? ¡No merezco esto! 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 Vale. De momento, chicos, ya que estamos, vamos a enlazar por aquí a Squall. Vamos a ponerle Leviatán. Vale. Y ahora vamos a mirar las habilidades a aprender, que sería, por ejemplo, la primera, apoyo. Está clarísimo. Vale. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues vayamos a hablar con el director. No sé si está arriba o en la enfermería. A ver. Sí, tiene que estar arriba en su despacho, ¿no? Muy bien, más pasta. Oh, pues no está. Vale, pues entonces está en la enfermería. Aquí es. Perfecto. Señor Direc. Ya no está en la Monorg. Ya no lo molestará más. ¿Queréis hablar con el director? Sí, por favor. Es que ahora el director... No te preocupes, ya estoy mejor. ¿Estás seguro? Sí. Ya he llorado bastante. ¿En serio has llorado, tío? No te lo tomes tan a pecho, hombre. Tienes demasiadas cosas en la cabeza. Lamento que tengáis que verme en este estado. ¿De qué quieres hablar? Quiero darle mi informe, eso lo primero. No hace falta. Ya me imagino más o menos lo que ha pasado. ¿Vale? A ver... Hábleme de la bruja, Edea. Por favor, hábleme de la bruja Edea. Me han dicho que es su esposa. Es cierto. Edea ha sido bruja desde pequeña. Cuando me casé con ella, ya lo sabía. Éramos felices, formábamos un gran equipo. Qué tiempos aquellos. Un día, a Edea se le ocurrió construir un jardín para formar a los sets. Pusimos todo nuestro empeño en hacer realidad su plan. Pero me preocupaba que algún día los sets tuvieran que enfrentarse con Edea. Ella se reía y me decía que eso nunca pasaría. Sin embargo... Paso. El Amonor. Hábleme del Amonor, por favor. Pertenece a la tribu Shumi. Podríamos decir que es la oveja negra de la tribu. Nos conocimos cuando yo recolectaba fondos para construir el jardín. Le interesó el proyecto y pudimos finalizarlo gracias a su dinero. No obstante, mantener el jardín es muy costoso. Para poder conseguir dinero, empezamos a mandar a los sets en misiones a diversos países. Las ideas de Norg para aumentar nuestro capital tuvieron un éxito inmediato. Empezó a entrar una gran cantidad de dinero al jardín. Pero el jardín empezó a cambiar. Se perdieron los ideales iniciales. Y se ocultó la verdad. Supongo que con esta explicación es suficiente. Ha sido todo culpa mía. Perdí el control de la situación. Ya veo. ¿Y ahora qué haremos a partir de ahora? Primero debemos poner el jardín bajo control. Luego... Luego espero que el jardín y los sets vuelvan a ser lo que eran. Ok. Bueno. ¿Qué te trae por aquí? ¿Te has vuelto a hacer daño? Sí, daño. Pues nada, chicos. Dejaríamos ya por aquí este episodio, ¿no? Que sería el Amun Org. Ya hemos conseguido al Leviathan. Y bueno, vamos a ir... Sí, a la habitación. Venga. Y por aquí ya dejamos toda esta parte ya finalizada. En el siguiente capítulo iremos a Fisherman Horizon. Ya sabéis. Mi sitio favorito. Mi parte favorita del juego. Es que nada, porque me traes muchos recuerdos. Y sobre todo la música. La música me encanta de esa zona. Con lo cual... En el siguiente capítulo seguramente que me lo pase muy bien. Y bueno, con vosotros ya... No os cuento, ¿no? Lo bien que me lo paso. Y nada, chicos. Muchas gracias a todos los que apoyáis esta serie. Si os ha gustado el vídeo de hoy, como siempre, comentadlo, compartidlo. Dadle a like. Suscribiros al canal para más vídeos y series. No olvidéis activar la campanita para las notificaciones. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo con más. Adiós. 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 Adiós.